Mi hija se retira de mi hogar para formar el propio suyo. Sé que lo hará con mucha responsabilidad, porque ella fue educada en un hogar a base de amor y muchas responsabilidades. Sé que como esposa seguirá cultivando todos de sus valores. Mija, llegó el momento de que te partes de mi lado. Pensé que iba a demorar, pero no. Llegó el día. Elegiste al hombre de tu vida. Sé que van a ser muy felices. Siempre fuiste una persona muy dedicada, muy cumplida, muy honesta. Siempre me he sentido orgullosa y ahora que te vas de mi lado, te vas bien, como debe de ser, casada por el civil y por la iglesia. Así como mi mamá me enseñó a mí, solo te deseo que seas muy feliz. Y quiero que sepas que te amo mucho. Hola mi mamá, ¿cómo estás? Muy feliz. ¿Estás nerviosa? Un poquito, mi amor, ¿tú? Estoy más nerviosa cuando entré a la policía. Vamos a ser felices para toda la vida, mi amor, te lo prometo. Te amo con todo, todo mi corazón. Estoy tan agradecida con Dios porque te puse en mi camino, porque te escogí para que seas mi esposa de toda la vida. Siempre voy a dar lo mejor, para que esto siga hasta que la muerte nos separe. Te amo, te amo, te amo, te amo, Alejandro. Alejandro, quiero agradecerle por el inmenso amor que le tiene a mi hija, porque yo he sido fiel testigo de cómo le trata, de cómo le quiere, de cómo le adora a usted. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el patrimonio durante toda la vida? Sí, Padre, sí. Sí, Padre. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, Padre. Sí, Padre. Yo, don Alejandro Navas Davila, te acepto a ti, María Fernanda Santos de Armas, como mi esposa, para hacerte fiel en las alegrías, en las tristezas, en la salud, en la enfermedad, en tus locuras, en tus berrinches, en todo lo que tú me pidas. Entonces, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María Fernanda Santos de Armas, acepto a ti, Manuel Alejandro Navas Davila, como mi esposa, y prometo hacerte fiel en las alegrías y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Quiero presentarles a estos nuevos esposos, Alejandro y María Fernanda. Los recibimos con un fuerte aplauso. Todas las personas, y aún más cuando uno es joven, tienen muchos sueños. Este sueño es encontrar a la pareja ideal. Quiero desearles a mis hijos lo mejor del mundo, para que este futuro que les espera, le cuiden con mucha responsabilidad. Dicen que el matrimonio es difícil. Yo pienso que no lo es. Con comunicación, amor, cariño y entendimiento, es súper fácil. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a ustedes por habernos elegido padrinos. Nos sentimos muy orgullosos, porque pienso que de muchas personas que ustedes tuvieron, nos eligieron a nosotros. Queremos felicitarles de la manera muy especial, esperando que Diosito siempre los bendiga, en todo momento, en todo lugar, en sus trabajos, y especialmente en su matrimonio. Estoy inmensamente feliz que nos acompañen en este día tan especial, tantos sentimientos que tengo en mi corazón, de alegría, de compartir con los seres más queridos, más allegados para mi esposo y para mí. El ramo que me acompañó en un día tan importante, se lo quiero dar a la persona más importante de mi vida. Ella me ha acompañado, no solo cuando me tuve en su vientre, sino todo el camino, en cada meta que he alcanzado, en cada logro. Ella siempre ha estado ahí. No solo te mereces un ramo de flores, te mereces toda la felicidad del mundo. Mil gracias por saberme guiar y llegar hasta aquí. Esta felicidad, que no sea solo para Alejandro y para mí, sino para ustedes. Vamos a ser muy felices y vamos a seguir sus pasos, tanto de mi papi como de esta mamita linda. Tenga por seguro que este ramo va a ser guardado eternamente en un lugar donde nunca se va a marchitar, que es mi corazón. Porque todo lo que venga de usted es sincero, es tierno, es honesto, porque usted ha sido la persona que siempre me ha hecho sentir orgullosa toda la vida. Por eso, téngalo por seguro, que lo guardaré en mi corazón para siempre, hasta el último día de mi vida. Gracias, mija. Meramente agradeciendo a Dios el darme la oportunidad de conocer a María Fernanda, ahora mi esposa, una persona súper especial para mí, mi acompañante para toda la vida. Mi ramillete es para una persona que estuvo siempre conmigo, es mi hermano gemelo. Para los que no le conocen, es Toño, él es mi hermano gemelo. Yo sé que han de decir, no se parecen, pero el osito es tan lindo que le ha dado a mi mamá unos hombres tan hermosos y gemelos. Yo quiero entregarle este ramillete en símbolo de mi amor a mi hermano. Mi hermano ha sido todo para mí y hasta los últimos días voy a seguir dando todo por él. Él representa mi 50%. Sé que va a estar en las mejores manos, sé que no nos vamos a separar porque siempre nos va a unir este lazo de hermandad. Que sean felices, que se cuiden mucho, que disfruten. No me queda otra cosa que pedir a Dios que derrame sobre ellos muchas bendiciones. Salud por esta felicidad. Que la felicidad, el amor, la comprensión y la comunicación sea parte del día a día de María Fernanda Santos y Alejandro Navas, la familia Navas Santos. ¡Viva los novios! Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a solo Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Te digo si te vas, ¿qué voy a hacer? Tan ya de nuevo el corazón Se pone en fin de esta canción Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré enverdecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tu brazo Tu amor por eso yo quiero Hoy yo quiero que no estés conmigo Y que vengas hasta el infinito Pasé toda una vida contigo Cuentándote el corazón Oye quiero decirte bebé Que olvidemos todo desde ayer Y volver a ver en esa madrugada Cuentándote el corazón Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por la mañana Y alinear en el unión Puedo ser tu fiel Chafer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? Tan que arde nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tu brazo Dulce amor Por eso yo quiero Suen esta melodía Y demonía De esta canción Sin ti pasan los días Y no me duela 96 Yeah 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 Siempre Vengan a mi casa Que siempre estaré ahí Esperándoles Ahora ya no a uno Sino a dos hijos Gracias por ver el video